Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este mi canal en YouTube. Usualmente el contenido que preparo en este canal es para complacerlos a ustedes que han tenido la gentileza de suscribirse, pero hoy me estoy complaciendo yo porque tengo el honor de entrevistar a un buen amigo, uno de los mejores cantantes que ha dado Puerto Rico. Glenn Monroy. Sí, señor. Tony D'Andrade. Mi querido Glenn, qué gran placer entrevistarte, aunque sea de esta forma, a la distancia. Verte me remonta a mis tiempos en Puerto Rico, en la década del 80. Y es buenísimo que fueron los 80. No, yo te agradezco que tú estás rankeado. Yo te sigo. Yo te sigo y veo todas las entrevistas y me llama muchísimo la atención. Me gusta el approach, ¿no? Y tienes tu estilo y me gusta mucho. Eres un buen comunicador, Tony. Siempre lo fuiste, pero... Gracias. Si tú lo dices, vale mucho. Madura. Así es. Oye, Glenn, cuéntame. Gracias. Comencemos primero, ¿cómo está tu salud? Sé que tuviste un cierto padecimiento de la cadera. Cuéntame cómo te sientes hoy día. Bueno, eso fue... Estuvo complicadillo eso, porque se hizo eso. Son dos operaciones de cadera. Yo estaba de lo más campante y de lo más bien, inclusive entrenando y corriendo bicicleta de fondo y todo ese tipo de cosas. Y de repente me empezó un dolor en una cadera, en la cadera izquierda, y me tiré hasta unas placas y todo. Y no sé, en la lectura no sé por qué la persona que me la envió no me dijo que tenía artritis. Sí. Entonces, pues, siguió, se colmó, se tornó en una situación donde el dolor era bien fuerte. Y entonces me fui a ver a un amigo mío que estudió conmigo, que es el jefe de ortopedia en el centro médico aquí, Juan Bibiloni. Y Juan miró la placa y me dijo, tú tienes osteoartritis en ambas caderas. Y yo dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, eso es hereditario. Tu papá le operaron las caderas, todo el mundo lo sabía. Entonces, pues, prácticamente como a la misma edad, por ahí, los 60. Y entonces, pues, me tuve que operar una cadera, porque no me las iba a operar las dos a la vez, pero yo sabía desde un principio que me tenía que operar las dos caderas porque las placas hablaban solas. Finalmente le empecé a sacar el cuerpo y entonces se puso la cadera derecha muy adolorida y caminaba con un bastón y gané peso y no podía hacer ejercicio. Bueno, eso ha sido un drama terrible. Que yo lo cojo, ¿sabes? Eso es la vida. El que no, pues, que se dé el check-out, ¿no? Si tú no tienes la babilla para manejar esas cosas en buen ánimo, comprender, y te victimiza, pues, tú sabes, yo pienso que... Pero ya estás mejor, ¿no? Ya estás mejor. Sí, bueno, se me operó, no, después de eso se me operó de la segunda cadera finalmente. Y entonces, a esa operación se recuperó bastante rápido porque la incisión fue anterior, fue por delante. Y es menos invasiva. Y estuvo chévere, yo ya voy a haber sabido eso. Le he dicho, mire, opérame la otra igual. Las dos de una. Pero, ajá, pero cuando salí de ahí, yo tenía dos stents puestos en las coronarias en el 2012. Y cuando salí de la operación salí con una angina de pecho. Te digo para contarles porque mucha gente te quiere y quiere tu música y tiene muy buena energía siguiéndote. Oye, Glenn, ¿tú te acuerdas de esta foto? Esto fue año 1980 y algo. Esto puede haber sido 86, 87. Mira esos cabellos, Tony. Sí, había, había, había. Estaba el curly encendido, papá. Oye, y Glenn siempre, yo te admiraba mucho tu forma de vestir. Tú tuviste una tienda de ropa una vez, ¿no? Sí, en aquel momento, yo creo que, no, era en el Condado Plaza. Ah, el Condado Plaza. El Hotel Condado Plaza, sí, se llamaba Paparazzi. Ah, sí, sí, recuerdo. Porque la gente, la gente le dice Paparazzi, ellos no entienden que en italiano eso es plural, y ellos le dicen Paparazzi a los tipos, a uno solo, ¿no? Ese tipo es un Paparazzi, es un paparazzo. Pero entonces, súper chévere, sí. Yo recuerdo que te visité una vez esa tienda, yo he trabajado para, creo que artista, y te hice algo. Creo que esa foto fue en esa tienda. Y en esa tienda. Yo estaba en el canal 24 para esa época. Aquí está el logo del micrófono, ¿te acuerdas? Sí, señor, sí, el micrófono, seguro. Seguro que sí. Ese canal fue tremenda escuela, ¿no? Por ahí pasamos María Celeste Raraz, Luis Guardiola, Rudo del Río, Sol Sostre. Qué cosa, ¿no? Una lista larga, ¿ah? Yo recuerdo que una vez te entrevistaron a ti en un programa de tutí, ¿no? Tú llegaste como a las 6 de la mañana, y recuerdo haberte visto. Yo era editor en esa época, en el canal, y estábamos en tres cuartos, recuerdo. Imagínate. Y poco a poco fuimos haciendo un programa de videos musicales y todo así. Pero qué bonita época, Glenn, ¿no? Tanto en la industria de la música, era muy diferente. O sea, el lanzamiento de una producción en esa época era grande. Don't get me started. Tú sabes, todo se ha convertido, yo le digo un chopper. Tú sabes, el chopper es las hojas sueltas, esas a color que te ponen en el medio del diario. Y yo sinceramente me siento que sí, que la tecnología, ¿entiendes? Ha venido a convertir nuestra vida como en una caricatura de lo que debiera ser. Hay una serie de cosas que requieren procesos de maduración, de tiempo. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad que es shake and bake, ¿entiendes? Bueno, del tiro ya. Yo estoy haciendo un disco nuevo, que es un disco de duetos de música afrofusión, como la que yo hago. Cuando hago lo que la gente le dice salsa, que Tito Puente decía, salsa es lo que tú le echabas a bichuelas. Pero anyway. De repente, cuando nos sentamos a mirarlo, tenemos casi todas las maquetas hechas, lo experimental y el proceso y los arreglos y las cosas y quién va a cantarlo y todo. Y sin embargo, cuando llega la hora de los mamayas, entonces todo el mundo, mira, ¿sabes qué? Salimos con un tema. ¿El famoso single? Salimos con un tema y le hacemos el video al tema y salimos a eso y haremos eso, el release. Se sale pronto. Estoy esperando a que Gilberto es el primer dúo con Gilbertito, Santa Rosa, mi hermano del alma. Que es un tema mío que se llama Pero no te extraño, de un disco que yo hice hace muchísimos años, en el 85 con David Sanborn, en el saxofonito de jazz. Y después de eso lo grabé. un disco con Warner de Tropical una vez más y a Gilberto, esa es una de sus canciones favoritas mías de salsa. Entonces, pues, le dije, mira, ¿qué hacemos? Y me dijo, ah, vamos a hacer aquel tema. Yo soy loco con él. Y entonces, pues, entramos a eso. Pero, pues, básicamente lo que hemos hecho es el video y estamos esperando que Gilberto, porque Gilberto tiene un release ahora de algo importante de él y estamos esperando a que salga el release de él para entonces colarnos por ahí y hacer el release de eso, que es el primer tema de ese álbum que se llama Afro Soul, que tiene el segundo, el segundo tema es a dúo con Luis Enrique, el tercer tema es a dúo con Víctor Manuel, este, por ahí ando detrás de Rubén hace ya un ratito, Blades, que quedó en hacer el tema del punto conmigo. Este, es un álbum bien chévere, pero yo normalmente, pues, me hubiese encantado, entiendes, como se hacían las cosas antes. Y lanzarlo todo de una, ¿no? No a cuenta gota, tema por tema. Y el disfrute de hacerlo, porque ya hoy en día también, o sea, mira, los resultados no se afectan, pero en el resultado empírico de la vida de uno, del valor de la vida de uno, pues, la vida se convierte, en cierto modo, como una tirilla cómica. Porque, sí, porque, o sea, de repente, ahí va, que yo vivo cerca del avión. ¡Jefe, el avión! Están aterrizando, ¡el avión! Entonces, básicamente, para mí era una fiesta enorme, entonces, pues, de repente hoy en día, o sea, vuelvo y te digo, el resultado de la calidad de lo que hacemos es súper chévere, pero de repente, pues, de ese tema, toda la percusión la grabó Tito de Gracia, en su estudio, en su casa, Sí, como en la veja guardia, como se hacía antes, ¿no? Por ejemplo, estuve... No, en Orlando. No, no, pero es percusión, o sea, no me está sacando sonido digital. No, no, Te lo comento porque hace poco yo estuve, yo estuve en un campamento de música urbana que fue a hacer un reportaje en Panamá, con unos reggaetoneros que están pegadísimos ahora, y esos chamacos se sentaban, entraban a una habitación y con una consolita, una computadora, un keyboard, ahí hacían un montón de temas. No, maravilla, no, si yo te toco a ti, digo eso, la verdad que la tecnología ha llegado a un punto porque te voy a decir la verdad. Para bien y para mal la tecnología. Sí, 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 más que nada también es que lo abarata todo, y entonces, pues, lo abarata, pero entonces, en cierto modo también, entonces, cualquiera, muchas veces cualquiera lo hace, pasa con la fotografía, cualquiera que retoca imagen, te tiene una foto con el teléfono y retoca la imagen más o menos y se acabó, entonces, los grandes fotógrafos como Richard Abejo, ¿entiendes? Eso se refleja en la calidad de la sociedad, de la cultura artística, de lo que vivimos, mediática, pues, sufre, la gente no se da cuenta, y es que, ¿tú quieres que te diga la verdad, Tony? Eso todo está al servicio de una sociedad de consumo construida por el neoliberalismo capital, y no tengo nada que ver con comunismo, ni no, yo no soy, yo soy de izquierdas en el sentido de que, de que soy un pensador liberal, ¿no? Porque hay veces que la gente dice de izquierdas y piensan en las revoluciones, esas cosas, y le digo, no, 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 si el término de izquierda viene porque a la izquierda en el parlamento inglés era que se sentaban los liberales, y de ahí es que dicen, es que fulano es de izquierda, y es por eso, en el parlamento inglés se sentaban la gente más liberal en el lado izquierdo del parlamento, pero básicamente es lo que te quiero decir es que nosotros, o sea, todo lo que estamos viviendo es que esta sociedad se ha convertido como un mall. Pero Glenn, tú siempre estuviste como adelantado a la época, ¿no? Volviendo a la música, si escuchamos temas como No Finjas, te escuchamos rapear ahí en esa canción, y tu música era, y tu show también, encendido, tus videos musicales, recuerdo que Suriniana se llamaba, Marco Suriniana. Marco, Marco, sí, hizo el video de Causa Perdida. Tú sabes que es una de mis canciones favoritas tuyas, bueno, Causa Perdida, pero también nos finja, nos finja también, es un temazo. Ese tema nosotros lo grabamos dos veces, la primera vez fue en el 83, y qué cómico, porque a nosotros nos dio por hacer una cosa basado, el group de ese tema, está basado en un tema que había hecho Quincy, pa-la, 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 ok, cómicamente, en esa época, pues no existían los loops, pero cuando yo me siento y hablo con los muchachos hoy día, y miramos para atrás, y nos acordamos que en el momento que estábamos buscándole un group a eso, para que fuera la base funk del, de rítmica, del tema, precisamente, pues, Wiso dijo, ah, mira, esta línea, que es como este tema de Quincy, que hace así, yo creo que en, si lo llegamos a haber hecho, entiende, posteriormente, que es lo que hicimos en el 90, Pepio Hedda hizo una versión de ese tema que si te gusta, te la voy a enviar porque te va a encantar, y él usa unos loops ahí, basados en, no, es que la versión, la versión original de ese tema, pareciera que fue compuesto y arreglado hace, hace dos días, o sea, muy moderno, muy antilleta, sí, pasa mucho, yo me di por norte, tú sabes qué pasa, que la gente dice que uno está adelantado o atrasado de aquello, pero si quieres que te diga la verdad, tú siempre vas a ver en todas las distintas culturas, personas que están haciendo música que parece que están en el futuro, pero yo no, yo siempre digo que no es tanto lo adelantado que están esas personas, sino lo retrasada que está la industria, todavía abrazando unos parámetros que ya pasaron, porque están, quieren estar tan a la segura de no salirse del favor del público, que no se dan cuenta que todas las grandes cosas vienen de la gente que innova, ¿entiendes? Básicamente, si no estaríamos con abanicos todavía, por eso es que existe el aire acondicionado, pero entonces, siempre detrás de una historia de alguien que hizo eso, tú te encuentras a alguien que tuvo que luchar en contra de un sistema que se negaba a aceptar el cambio, o sea que yo, personalmente, lo único que he seguido es un norte todo el tiempo y ese norte mío es, yo voy, las cosas que a mí me llaman la atención, las cosas que yo pienso como comunicador que se tienen que decir porque hay gente que no se da cuenta que también los cantantes hemos dejado de ser comunicadores por los temas que tocábamos, las cosas, es más importante las cosas que no decimos que las cosas que decimos hoy en día, nosotros vivimos en un mundo en el que las cosas se tienen que decir y se tienen que decir con música y se podrían decir con música, entonces pues, ¿qué pasa? Y cuando tú quieres dar un mensaje que es más progresivo, pues tú no puedes hacerlo con una música que está en el pasado, tú tienes que hacerlo, tú tienes que hacerlo desde un punto de vista más progresivo, ¿no? Cuando ese tema de espuntón o finjas venía surgiendo la música urbana en Puerto Rico, el reggaetón. No, no, no. Pero tú de hecho le manda un mensajito a los urbanos en ese momento, hay una estrofa que dice que esta cuestión del rapeo no es nada nuevo, yo lo hice en el 80. Ah, no, tú estás oyendo, porque me estás hablando de la canción, tú estás oyendo, la canción que tú estás oyendo, esa canción es del 90, eso está en causa y efecto y esa es la versión de Pepe Ojeda, ¿ok? La versión original es en 1983, entonces te tengo que enviar esa y lo que pasa es eso mismo, esta cosa del rapeo para nosotros no es nada nuevo, ya lo hicimos una vez, lo que pasó es que los raperos todos andaban en culeros para el año 83, lo que pasa es que lo que sí estaba pasando en esa época, vuelvo a lo mismo, yo lo único que estaba era siguiendo el pulso, yo hice no finjas porque esa era la época de Rapper's Delight, ¿entiendes? Y toda esa gente que, Ron DMC, era toda esa gente que ya estaban rapeando y que fíjate que el resto de la cultura se ha hecho ya hasta simulan el vinil y que lo mueven pero aquellos tipos eran los que bregaban con los vinilos y eran los missers y eran los que hacían los loops con los mismos vinilos. ¿Cuánto daño le ha hecho a la música pop la música urbana? No, yo no creo que, o sea, deja ver, esa es una pregunta bien interesante y es capciosa. Yo te la hago, mira, yo pienso... no se escuche la radio ahora mismo te montas en tu auto, pones radio y no vas a escuchar baladas. Yo recuerdo cuando trabajaba en Puerto Rico en Sistema 112 en la década de ya finales de Ortiz. Eso era Causa Perdida, Yolandita Monge, Wilkins, eso ya no se escucha. Sí, sí. Bueno, lo que pasa no es eso, o sea, digo, aquí también la responsabilidad, aquí hay dos maneras de mirarlo, una manera de mirarlo es el negocio, que va directamente atado a la gratificación instantánea. Hay un libro muy interesante de Amario Vargas Llosa que salió en el 2012 que se llama La Civilización del Espectáculo y sería interesante, te lo debo leer porque te va a llamar muchísimo la atención y habla precisamente sobre como de esa cuestión de la política del consumo. La gente no se da cuenta pero nosotros nos han identificado a todos como el nicho, espérate, este es de esta manera, ¿entienden? Entonces todo el mundo tiene un paradigma y todo el mundo dice, ah, bueno, este es el carro que yo guío, esta es la ropa que yo me pongo, esta es la música que yo escucho y en ese parámetro se ha creado una situación en la que ellos han identificado que al ser humano le tiene un temor precisamente a envejecer y a la muerte. Entonces yo creo que gran parte de esa supremacía del género urbano viene mucho de que si te fijas, tú te encuentras gente que están hasta fuera del bracket de la edad de estar escuchándolo, pero están adheridos a él y tú los ves en el choli ahí en primera fila tirándose los selfies y poniendo las cosas en sus páginas porque es que ellos no quieren ponerse viejos. Entonces ya a la que tú no creas música que se renueva, que progresa, ¿entiendes? A la que la balada se queda todavía haciendo más o menos lo mismo. Ahora, porque por ejemplo, ves, tú tienes, tú mencionas a esa gente pero de repente pues a mí me pasa yo caigo en esa redada pero yo no soy de esa redada, ¿entiendes? Yo siempre me mantuve ¿entiendes? Haciendo otras cosas. Glenn, ¿tú no crees que la industria pone la pauta del género? Mira, cuando yo, cuando hice Radio Miami me llevaron el tema La Macarena. A mí no me gustaba esa canción. Yo tenía que ponerla porque estaba programada. A los cinco días me gustaba La Macarena. O sea, yo creo que con la repetición de un tema en la radio termina gustando. Ah, no. Y yo creo que son los medios lo que han impuesto a que haya un cambio en el gusto musical de la gente. mira, P.T. Barnum que es el padre de la publicidad moderna, el del circo de Barnum Bailey. P.T. Barnum decía que a la gente hay que decirles lo que quieren y después dárselo. tú tienes que decirle a la gente lo que quieren y luego darlo a ellos. Entonces, nosotros somos un resultado de todos estos preceptos desde el punto de vista de venta. ¿Entiendes? Eso es algo que yo le enseñé a mis hijas siempre. Le dije, mira, acuérdate que siempre te están tocando los botones y parece que emotivamente te están diciendo quién tú eres pero no le permitas al sistema que te diga a ti quién tú eres o qué es lo que a ti te gusta porque yo te estoy educando a ti para que tú tengas los preceptos tuyos de quién tú eres y qué es lo que a ti te gusta y hacia dónde tú quieres caminar. Entonces, nosotros somos una sociedad en la que queremos sentirnos incluidos. Así que esa sociedad prepara unos parámetros y prepara eso. Lo que yo te trataba de decir de la pregunta esa tan buena de si la música urbana enterró la música pop yo te diría que no. Lo que pasa es que la música urbana ha tenido una resonancia también muy grande en una cuestión social de una gente que han sido eso empezó como el underground. pero que los cantantes de pop se han tenido que aliar con los urbanos. O sea, ya no hay Alejandro Sánchez tuvo que hacer temas con Nicky Jam Shakira todo el mundo. No, seguro, sí, pues, que a todos nos gusta el dinero. ¿Entiendes? Entonces, lo que pasa es eso que hay veces que al artista hay veces que le toca. A mí personalmente, ¿sabes? Yo toda la vida como que llega un momento en que yo digo ay, mira, no, si eso es lo que hay que hacer pues no, ¿entiendes? Pues mejor me entiendes. No vivo en un penthouse y vivo en una casa más sencilla pero no, ¿entiendes? Pero no lo hago pero a la misma vez pues, es que vuelvo y te digo todo es un chopper, todo es un negocio. Entonces, ya cuando el arte deja de ser arte y se convierte en un negocio. Bueno, pero por otro lado mira qué interesante eso que tú me estás diciendo pero mira lo que ha pasado con la academia de los gramos y como finalmente han tenido que decir no, pero este género es este género y esto no... Sí, pero hubo un pataleo el año pasado de los urbanos y en los gramos se dieron muy bien o sea, también. Seguro, pero pues, pues eso es lo que te estoy diciendo pero por otro lado también ¿sabes qué pasa? Que la pataleo urbana no debiera representar meramente el reggaetón. ¿Entiendes? Ahí hay una hay un misconstruction eso está misconstrued porque verdaderamente la música urbana puede ser un montón de cosas, ¿entiendes? Yo en el disco mío de Intacto tengo cosas que tienen cruces de hip hop ¿entiendes? Y de soul y de mil cosas y tú las oyes y las ves y tienen rapeo encima y tienen cosas así pero no es ¿entiendes? No es no es ese tipo de música entonces lo que sí pasa también es que eso mismo mucha de esta otra gente que hace música pop y son músicos tienen la capacidad de entrar y hacer cosas que tienen el feeling de urbano y entonces pues el nivel de dificultad y de calidad excede lo otro que es primal y entonces pues no es tan como que vamos a desaparecer eso porque eso es súper poderoso y la gente lo entiende lo siguen escuchando pero entonces poco a poco van abriendo un espacio para una brecha para que otra gente que también tiene capacidad haga música urbana que no es la típica música urbana ¿entiendes? Yo no tengo ningún problema con la música urbana yo tengo problemas con las letras quizás los mensajes misógenos que envían si eso se lo limpian esa parte pues estamos bien ¿no? sí pero yo vuelvo y te digo que mi problema es que yo no me atrevería a decir que el reggaetón es la música urbana ¿si entiendes lo que te digo? eso es un término que es un anglicismo que lo hemos traído al mercado latino y hemos decidido ponerle ese nombre a ese género en específico que al igual que a mí me da ganas de ir cuando ellos dicen no porque el género no existe ningún el género ¿entiendes? hay un montón de géneros no es como que este es el género es como decir que el hombre es el género no no pues está la mujer y entonces también hoy en día ¿entiendes? hay de todo hay un montón de géneros y tenemos que vivir en evolución y en aceptación de todas esas cosas pero que en ese sentido yo encuentro que que básicamente fíjate yo creo que nosotros estamos en una época de purging que se está purgando el sistema yo creo que ya ha llegado a lo máximo que iba a llegar con ese ¿entiendes? con ese 5 y 10 con ese 5 and 9 con esa cosa y yo creo que precisamente la libertad que tiene el creativo el artista contemporáneo hoy en día pues va a generar otras cosas más valiosas lo que sí sucede Tony y que es bien importante es acotar que aparte de eso es que vuelvo y te repito que lo que pasa es que el artista no se puede entrar en una zona de confort en la que siga tratando de reproducir lo que una vez fue exitoso para él y lo que una vez le dejó dinero porque los beaters son los beaters y cuando más dinero hicieron lo hicieron haciendo cosas que eran totalmente innovadoras y yo no sé por qué la gente ha insistido en eso o sea que mucho del problema que tiene la salsa por ejemplo de perder trascendencia que verdaderamente hay unas cosas que son clásicas y nunca se deben dejar atrás y siempre deben ser el centro del asunto pero se tiene que eso tiene que ser entiendes eso tiene que progresar la humanidad está hecha para evolucionar y la música tiene que evolucionar entonces muchas veces las cosas pierden vigencia porque la gente que las hace están quedados entiendes entonces pues eso mismo no te vayas muy lejos eso mismo le va a pasar al reggaetón si no si no evoluciona eventualmente pierde la vigencia ¿entiendes? oye McLean vamos a remontarnos al año al año 1997 tú tienes un pleito legal con Ram Mercado porque él le cambia la letra a un tema tuyo que creo que es usado por una película con él el pleito fue con RMM no fue con Ram Mercado bueno pero él era el dueño de RMM por eso pero no era personal entonces ¿qué pasó? a mí no me gusta nunca decir que el pleito era con Ram Mercado porque el pleito no era con Ram Mercado el pleito era con una entidad corporativa que había violado unos derechos míos y eso es todo ¿entiendes? ¿cuál tema fue Glenn? ¿cuál canción? la canción se llama Yo Soy ¿y en qué la usaron ellos? ellos la usaron en un dúo que hicieron con Gilbertito Santa Rosa y Cheo Feliciano entonces ¿qué pasa? mira hasta esa época había una había una costumbre terrible ¿no? que la gente grababan los temas y no te mandaban ni te avisaban ni te mandaban los mechanicals para que tú le dieras el permiso y le firmaras y llegaras a un acuerdo de cuál iban a ser el rey de las regalías y todo ese tipo de cosas tú te enterabas que habían grabado un tema tuyo porque te daban el cassette en tú y esto que a mí me pasó algo parecido porque ese tema es mío y yo lo grabé en mi disco que se llama Tropical que es mi segundo disco y pues ese tema lo hice es un tema muy personal habla de cosas bueno imagínate ese tema lo quería grabar tú en Vlade y ya yo lo estaba grabando en mi disco y en cierto modo en hindsight fui tan tonto que no le dije mira sí grábalo tú pero era una cosa habla de mí de mi vida es una cosa muy entonces ¿qué pasa? yo cuando yo hice ese tema yo no estaba consciente yo no estaba tan preocupado por la clave ni por la ¿sabes? de repente la clave se viraba a mitad del tema y nosotros ¿sabes? trabajando en el estudio estaba Cuco Peña y Papu Clemente y todos los que estábamos allí pues dije ah mira es que el tema se vira aquí y todo el mundo dijo ah pues metemos un corte ram pam 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 y ahí chévere porque eso tú siempre lo puedes hacer entonces siempre dicen es una cañona para el bailador que viene bailando entre el dos y de momento te cambias a dos tres y él se le pasa el paso y le dije bueno pero para eso están los cortes así que eso pasa ellos hacen la versión de ellos y uno de los problemas que hacen es que deciden cambiarle el coro entonces ¿qué sucede? esa canción no es ¿cómo te explico? es una canción es salsa ¿entiendes? es una canción tropical y el álbum se llama así tropical y entonces pues tú no puedes o sea una cosa es que tú te acostumbres a hacer trabajos derivativos de una canción por ejemplo todo se derrumbó dentro de mí de Manuel y que tú la quieras poner en clave y todo se derrumbó y que por ende como la canción no tiene un coro y tú la estás haciendo en salsa pues tú tengas que inventarte un coro basado en cualquier parte de la letra ¿ves? que yo siempre sin avisarle al compositor eso mismo yo siempre pensé que en esos trabajos derivativos se debía avisar al compositor de todas formas lo que pasa es que en el caso mío ellos empezaron a cambiarle o sea ellos le cambiaron el coro a la canción y punto entonces la canción ya tenía un coro es lo que pasa ¿entiendes? es como que los tipos en vez de Kikiribu hagan la negra Tomasa una versión y no digan Kikiribu Mandinga ese caso ese caso legal marcó un precedente en la industria yo creo que fue un antes y después en cuestión de derechos de autor y toda esa situación sí tú estuve leyendo que tú exigías como 7 millones de dólares no, yo no exigía nada eso me lo otorgó el jurado pero transaron por menos ¿no? lo que pasa es que sí lo que pasa es que verdaderamente lo que sí sucedió ahí es que el jurado le pidió a ellos que le abrieran los libros y le explicaran dónde era o sea cuáles eran las compilaciones que tenían esa canción envuelta para ellos tener que otorgarme a mí solamente las regalías que me tocaban con respecto a esas violaciones en esos discos específicos y yo no sé por qué a Ralph le dio por no abrir los libros por no enseñarles sabes de dónde que era entonces pues al hacer eso el jurado se tornó punitivo porque sintieron que él se sentía que él actuó como que tenía algo que esconder y entonces pues ellos me otorgaron a mí pues la suma de todo lo que era dondequiera que había una licenciatura que se había comprado ese catálogo que estaba esa canción envuelta pues ellos me otorgaron ese dinero en que en cierto modo pues era punitivo yo llego a haber estado en los Estados Unidos mira que loco en los Estados Unidos en la Federal en los Estados Unidos en el territorio de ellos allá verdaderamente se pueden otorgar daños punitivos ¿entiendes? pero aquí en Puerto Rico una corte federal no sé por qué pues no existen daños punitivos así que esa era esa era la parte débil del caso nuestro de que de que ellos habían otorgado todo este dinero como si fueran daños punitivos para castigar y entonces básicamente lo que se hizo fue que después de 9-11 la semana siguiente de 9-11 nosotros terminamos en Nueva York porque Ralph se fue RMM se fue a un capítulo 11 para finiquitar un montón de cosas que él tenía porque yo no era el único acreedor de la compañía Glenn ¿tú te sientes responsable por el fallo a ser a favor tuyo de haber sacado de haber sacado del mercado RMM? no 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 porque en realidad lo que finalmente nosotros negociamos lo que nosotros finalmente negociamos no era algo tan pernicioso para la compañía de acuerdo al capital que la compañía tenía acuérdate que yo estoy yo tengo información dentro de la corte de quiebra tengo información muy clara de cuáles eran las finanzas de esa compañía ¿entiendes? yo retuve los servicios de un bufete de abogados bien importante en Manhattan para que me representaran como acreedor en esa corte ¿entiendes? entonces pues no 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 yo creo que yo creo que eso en cierto modo lo que sí fue fue un catalítico fue un catalítico vuelvo y te digo de alguien que venía viviendo la vida feliz por un rato bien largo y eso lo tuvo incluso yo sé yo tengo gente íntima mía que el mismo Ralph les dijo mira sabes qué a la larga el tipo me hizo un favor porque si yo no llego a tener que meterle el freno a todo esto en la corte de recuperación ¿no? porque el capítulo 11 es lo que es una cosa de reorganización y llego a haber seguido por ir para abajo yo creo que yo me lo hubiera chupado todo ¿me entiendes? porque él no se quedó en la calle ¿la amistad se deterioró por ese caso? no, no, no nosotros nunca fuimos amigos yo no conocía a Ralph lo que sí sucede es que cuando yo pido que hagan cese y desista ellos no hacen cese y desista y yo lo hago a través de un abogado y con una carta y por las razones que enumeradas que después se llevaron al juicio entonces después de que él no hace cese y desista esa índole y aparece un documental entre comillas que se llamaba yo soy del son a la salsa y en el documental como parte de eso lo que era básicamente era como un era una historia contada de una manera bastante escueta de lo que era la música afro y el guaguancó y la guaracha y cómo había llegado a la época moderna pero verdaderamente lo que tenía era todo el roster de los artistas de él allí e incluso ahí fue que cogió video de Gilberto y de Cheo y usó la canción dentro del mismo documental entonces ahí fue que yo ese día cuando yo abrí el periódico y encontré y entonces encontré que le había puesto el nombre del título de la canción al documental y yo dije no, no, no o sea de verdad y llamé a los abogados y le dije oye no métele mano a este tipo porque este tipo no tiene ningún respeto no un whatsoever y eso fue lo que sucedió él tuvo básicamente yo creo que él nunca pensó que esto iba a tener la repercusión que tenía y el resultado final iba a ser pero acuérdate una cosa y no te vayas muy lejos porque lo que sí es importante de notar aquí en ese caso es que yo el chiquito era yo entiende el hombre el independiente era yo fuiste muy valiente fuiste muy valiente bueno aparte de ser valiente es que tú sabes qué pasa lo que yo te dije ahorita de lo de la música tú no puedes extrañar lo que tú no tienes entonces si tú no le vendes el alma al diablo y tú retienes un grado de integridad tuyo en lo que tú estás haciendo en tu vida pues llega un momento en que tú no tienes que ser valiente porque a mí yo no le debía nada a Real Mercado y al sistema no le debía nada tampoco porque la gran mayoría de todos mis discos son de mi compañía independiente financiados por mí por un banco por coger el dinero prestado como cualquiera que tiene un negocio ¿entiendes? entonces pues ese es el punto con eso eso fue así también ¿no? al final de todo quieres que te diga la verdad yo creo que se habla de eso desde una manera pero cuando tú me preguntas a mí yo te digo que al final nosotros terminamos viviendo en una sociedad en que el uso y costumbre es robar ¿entiendes? en la que ese señor yo lo pude demandar porque me violó los derechos míos de autor porque usaron la letra que no era que no era él el que hizo eso lo que pasa es que ¿sabes? si tu compañía hace unas cosas pues al final es responsable tienes cierta responsabilidad tú sabes hay cosas que a lo último en tu casa tus hijos hacen algo y tienen que llegar a donde ti te cae te cae lo de las consecuencias óyeme Glenn hablemos un poquito de Glenn Monroe y el director tú dirigiste musicales y videos de José José del tema Lo Dudo y de Lisset y de Lisset porque tú comienzas también a dirigir tus videos musicales eso fue lo que pasó cuando yo hice mi primer disco independiente que se llamaba Hola que debes tener fotos ahí que después vas a poder insertarlas si quieres pues yo te envié hoy por Whatsapp esa carátula que es una carátula azul que dice Hola yo tengo como unas teclas un kimono que tiene como unas teclas en los bordes y no sé qué en ese álbum la canción se llama Hola que es un desencuentro entre una pareja entonces a mí me tocó hacer un tema de esos para había una serie de programas de televisión en Guapa cuando Santiago Rubín la dirigía este Chago que Santiago Rubín tuvo en el Canal 24 también sí Chago él es cubano ¿no? ajá pero cubano boricua ¿no? como la gran mayoría de todos esos cubanos gente de aquí una pinta muy Miami Vice sí, sí no bien chulo y después yo trabajé muy chévere con su hermano también una gente bien linda y Chago me contrató para que yo hiciera una serie de conciertos de programas el programa se llama Estrellas en Conciertos en ese programa estábamos estrenando el disco y entonces yo salí con una idea de que quería hacer un video porque había performances en televisión con la banda tocando y todo pero entonces yo dije vamos a hacer un tema y entonces para eso estaba Televisentro Films y Pocho Pérez Edgardo Pérez sí lo recuerdo este pues Pocho era súper admirador mío y súper pana tú sabes me dijo mira tú tienes tantas ideas de esto y lo que me hablaste me dijo ¿por qué tú no diriges eso? yo le dije ¿cómo va a ser? yo no soy director me dijo sí tú eres director para que tú no lo sabes porque lo que tú me has traído aquí ya con la letra y la escena y el dissolve y todo tú me has hecho el storyboard completo así que me dijo yo me quedo ahí de coach y te armamos el equipo y quién va a ser el director de fotografía y el movimiento de cámara lo usamos en tracking doll y que era cosa que en aquella época no se usaba para hacer televisión porque eran técnicas de cine y todo ese tipo de conceptos entonces nos envolvimos y hicimos o sea ese video se llama Hola que dicho sea de paso eso se perdió porque yo no tengo copia no tú te metes en internet no aparece no existe y es una pena una cosa bien chévere pero de ahí ellos identificaron que yo podía dirigir entonces me pusieron en las manos el especial del ICER de caricatura para Televiso Centro Films y después de haber hecho eso que ese sí si te metes en el que estaba Eclipse Total del Amor después de eso ya yo estaba con Angelo Medina y Angelo era el manager de José José y entonces ellos me identificaron y me pidieron que por favor les dirigiera el video pero lo dudo ¿y qué recuerda de ese momento de compartir con José José? ah no pero es que muchachos yo antes que compartir con José José conocí cuando no había ni grabado un disco yo a don Mario Patrón que era su director musical que era un gran arreglista un genio que en paz descanse y entonces yo lo conocí yo andaba con mi guitarra y por los sitios y todo y ellos estaban aquí tocando el Hilton y yo me llevaba a Mario para los Chopuertas y para todos lados y bueno olvídate aquello era una huelga y lo pasábamos increíble yo era un chamaquito entonces ahí yo conecté con José que era mi ídolo de toda la vida o sea para mí ese tipo de verdad o sea está mi papá y José tú sabes nadie 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 cantó con la dulzura ni dijo las cosas ese tipo es un genio de verdad y entonces y gran ser humano también era una persona muy noble bien lindo un tipo bien lindo él me ofreció que me fuera para yo estaba viendo con Camil ahí en Santurce en la calle Maribel y con Paloma Camil Carrión y él me ofreció él y su cuñado que era el manager del personal en aquel momento me ofreció que me fuera para México a dirigirle cosas y le dije mira José lo que pasa es que yo no soy yo tengo una carrera como cantante que quiero llevar a cabo tonto yo porque eso era una carta para irme a mí me pasó eso dos veces con México me pasó lo de Rubén me pasó lo de José y después cuando hice apasionado que no acababa de salir yo recibí una llamada de un señor que se llamaba Infante de apellido Infante que era dueño de Poligam era el presidente de Poligam en México y el tipo lo que me estaba ofreciendo era montar un avión y me fuera para allá a hacerme una carrera allí con ese disco esas son oportunidades que uno no la puede pensar mucho tiene que tomarla y a ver lo que pasa oye Maglín ¿cómo está Angelo? Angelo Medina yo lo veo de lo más bien lo veo acá rato lo veo acá rato no lo encuentro la última vez que lo vi a ver bendito la penúltima vez que lo vi fue en el entierro de su mamá ok y luego de eso me encontré con él porque él va mismo estilista que yo a Esteban Monte y él estaba allí de lo más bien y me lo saluda perdón saluda buen amigo si hay una persona que conoce bien la historia de José José de principio a fin es Angelo Medina o sea lo que él vivió con José José fue Angelo Angelo tiene el laundry limpio y sucio de todo el mundo hablemos del tema me dijeron es un tema que tú le cantas a un amigo homosexual hace 35 años cuando había mucho tabú todavía ¿no? eso está en los fincas sí ese tema ese tema tiene un valor enorme para mí yo sabes incluso pues en tiempos como estos en los que la diversidad finalmente se reclama y se respeta en muchas ocasiones eso fue un acto de decir eso sí fue un acto de valentía demandar demandar a la RMM no fue un acto de valentía pero escribir me dijeron en el año 1983 y grabarlo y salir y promocionarla y ponerla en la radio y hacer lo que se hizo con eso es un acto de valentía en el sentido de solidaridad humana oye Meclen hacerte una entrevista y no hablar de tu padre es imperdonable y yo quisiera yo quisiera que tú me remontes esa última conversación que tú tuviste con don Gilberto Monroy antes de morir deja ver yo ya llegó un momento en el que él estaba convaleciendo y ya era terminal con el cáncer y entonces pues no nada yo estaba montándome esa luna y me amanecía trabajando y llegaba a veces entraba a visitarlo a las 2 de la mañana tú sabes al cuarto y paraba eso quedaba allí en la de Diego así que yo paraba en lo que hoy en día es el supermercado aquel que queda allí en la esquina bien grande y era 24 horas así que le compraba mantecado y cosas y me sentaba pero él estaba delirando pero fíjate que es bien cómico yo le escribí una canción a él que se llama Papi que luego hago un disco en tributo a él muchos años después que le pongo a Papi al disco que es cantando todas las canciones así éxitos que él cantó porque a mí no me gusta decir que eran canciones de él porque las canciones son de los autores no de los cantantes y en ese tema yo le hablo a él de una manera muy sentida y justo antes de que él va a entrar al quirófano que le tienen que remover la prótesis porque se le había alojado una bacteria en ella yo me siento yo la había acabado de componer y me siento y en el oído en la cama le susurro la canción dice bueno si recuerdan algo reprochar cuando sus vidas no van como quieren que es bien lindo aún así que duro me ha dado tu amor quererte fue una penitencia más allá de lo que es el dolor pero mentiría lo sé si me negara ante Dios que de nacer de nuevo de nuevo sería tu hijo otra vez este el perdón es la cosa más linda ahora mismo estoy viviendo un momento en mi vida en el que estoy buscando en mi corazón donde yo encuentro el perdón porque el que no perdona es el que es el que pierde en realidad y ese ejercicio yo lo hice antes ese hombre yo lo amé y él me amó a mí encarecidamente y y las cuentas entre él y yo pues son las cuentas del alma como dice Rubén que no se acaban nunca de pagar pero pero yo lo admiré lo quise y él me admiró y me quiso y me respetó y eso fue un amor muy profundo y muy grande esa conversación fue bien linda él me miró y me dijo él me decía palito y me dijo palito es bien bravo que me miró y me dijo palito yo no me muero hoy yo llegué con aquel drama porque lo iban a operar y y le canté la canción y el tipo me miró y me dijo eso está chévere y todo pero yo pero no me muero no me muero guárdatela para después oye Clem en tu casa me imagino que eso era una pasarela de estrellas o sea Mirta Silva artistas que estaban en su mejor momento Marco Antonio Muñiz Juan Neri Los Tres Haces Tito Lara este o sea que sé yo quien no te menciono era era divino y era una época en que esa clase ese ellos se respetaban mucho los unos a los otros y y eran bien se daban mucho efecto y y era muy lindo era una cosa así y para mí fue y eso mismo Tito Enrique este o sea a quien yo no vi Tuti Unpierre en mi casa así con mi papá tocando en la terraza y yo llegaba y papi Tuti vamos a sacarle esta canción a él me voy a dejar palito con el cigarrillo es que te digo una cosa el verdadero legado de mi papá aparte del del amor por la música y de de lo que sea del poco talento que sea que me dejó de su genética este fue el poder estar ahí y mirar eso y ser testigo de eso pues yo soy de los pocos artistas que son de una generación que en cierto modo de verdad vi lo que vino antes de mí con los ojos bueno del amor que mi madre y mi padre me tenían entonces pues mi papá para mí era como un superman y entonces pues cuando él me decía este tipo es un bravo para mí era ok ese tipo es un bravo yo me iba y me metí en el estudio de él y sacaba los viniles de ese tipo y escuchaba la música de ese tipo entonces pues ese tipo era Carl Jader era este Charlie Parker era el 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 era el Cuarteto Mayari era el Toto La Playa era era Joe Cuba era Tito Rodríguez era Mora y Masecada era Meme Solí el Feeling Cubano era o sea el espectro era enorme y o sea para mí el día que yo llegué a mi casa y me encontré a Mr. Babalú allí que el tipo era grande y guapísimo Miguelito Valdés entonces pues eran panas era una cosa bien linda porque tú lo que veías era el hombre el ser humano y después te ibas a buscar la música y era impresionante esta experiencia envidiable lo que tú viviste es que te digo que en el momento de irme a morir cuando me pasaron la película esa es la película que yo veo y cuando la veo no puedo nada más que estar agradecido y humillado ante el universo de decir wow y esto es lo que a mí me tocó vivir y yo quiero más si ahora es que me toca ahora es que me toca porque es que es como lo que dicen de los perfumes que los perfumes vienen en potecitos pequeños el extracto y mi vida ha sido gracias a eso las experiencias han sido un extracto bello increíble sabemos que tu papá tiene una lista de éxitos musicales impresionantes sabemos que fue una vida difícil con ciertos bemoles pero hablemos solamente de lo bonito recordarlo así no pero es que también quieres que te diga la verdad lo feo no era feo eso es lo que dice mi canción de Yo Soy mi canción de Yo Soy dice cada mañana es solo la oportunidad de recordarles que el mañana es el ayer que no hace falta tener ojos para ver y ser y que se tiene que sufrir para querer entonces pues yo a mi padre lo adoraba y él me adoraba a mí y a mi madre y éramos un trío ahí descompuesto que estaba compuesto también con mi hermana Linda y era una familia con un grado de disfunción pero dentro de toda esa disfunción el amor lo equiparaba a todo entonces yo conozco gente que tienen una relación con sus padres que no le faltó nada y no hablo de dinero sino que no le faltó nada gente cabal gente chévere que nunca le quitaron el sueño que ellos nunca se tuvieron que preocupar por sus padres que siempre se sintieron protegidos pero por otro lado dentro de esa disfunción a mi mi padre me abrió su corazón dentro de sus debilidades y me y me hablaba de una manera que yo conocía al ser humano y a mi nunca 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 me cupo la duda de que ese hombre a mi me amaba él pudo haber hecho lo que sea con su vida pero yo nunca sentí a mi sus actos me decían a veces sus actos me decían tú no me importas pero pero por otro lado su corazón y como me trataba y como hablaba de mí cuando yo decidí hacer música y ese tipo era mi fan number one y sabes que ese tipo era un hombre que si yo no llego a tener talento me hubiera dado un tapabocos y me hubiera hecho mire cállese la boca y vayas a estudiar leyes ¿sabes? ¿entiendes? o sea que dentro de los bemoles precisamente es que está la armonía bonita ¿entiendes? uno no puede tampoco pretender que los seres humanos sean perfectos y hay veces que dentro de la misma debilidad es que viene la fortaleza así es mi padre fue mi gran fortaleza mi gran fan y el amor de mi vida oye Glenn yo me quedaría toda la noche aquí conversando contigo hay muchos temas todavía que se me quedan pero eso pasa en mi entrevista hay que terminar me he sentido muy a gusto conversando contigo como te dije al principio de la entrevista es remontarme a esos años en el que yo tenía muchos sueños en Puerto Rico de iniciar esta profesión y gracias a tu isla que me dio la primera oportunidad yo le agradezco mucho a Puerto Rico de hecho tengo dos hijos puertorriqueños que viven allá y estoy muy atado mi abuelo era puertorriqueño era de Ponce Puerto Rico así que Puerto Rico ocupa un lugar muy especial en mi corazón yo sé eso le pasa mucho a Luis Enrique por ejemplo hay tanta gente que eso nosotros somos somos una cuna somos muy receptivos y somos dados a darnos y a querer a la gente y que bueno brother Tony que alegría tan grande verte de nuevo y verte bien y la trascendencia tuya en tu historia que hemos acabado todavía gracias 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 Glenn si bien es un gran alabo me jodiste me terminaste con una lágrima y eso está bien es bueno llorar de vez en cuando mi hermano se te quiere gracias por esta conversación igual a ti Tony mi pana un abrazo grande era Glenn Moonroy desde Puerto Rico y que no